En el reasentamiento María Auxiliadora 3, ubicado en la parroquia Picoasá de Puerto Viejo, aún no se concretan las obras que quedaron pendientes, luego de que las viviendas fueran ocupadas por los beneficiarios y que corresponden al mejoramiento de las calles y de las áreas verdes, así como los trabajos de acabados en las viviendas. Esto empieza a desesperar a quienes viven en este lugar. Porque aquí las casas están sin una cerámica que dijeron que iba a estar, que iban a estar pintadas, no consta con todo eso. Todas las casas hay inconveniencia, que si no es el lavado, es la cerámica, si no es el agua. Aquí falta todo, aquí falta digamos asfalto, mire esto cuando llueve es fatal. Caterina Eviteri, coordinadora zonal del MIDUBI, explicó que la entidad gestiona un crédito ante la Corporación Andina de Fomento para terminar este proyecto, que no pudo culminarse por el rediseño que se hizo como consecuencia del terremoto del 2016. En Plata Central se está haciendo las gestiones con ellos, la próxima semana tendrían una reunión en el caso de que se tarde o se demore, porque ya llevamos meses como sabemos en este tema, no es fácil obviamente reanudar, pero que se va a responder como MIDUBI con las obras complementarias, si no es con crédito CAF, con recurso fiscal. La funcionaria recordó que la obra todavía no ha sido entregada y que el contratista deberá responder por las fallas que se detecten en las viviendas una vez que todo el proyecto esté terminado. ¿Qué pasa con el tema de la obra complementaria? Cuando fue el terremoto, obviamente se usó este recurso que era para obras complementarias para reforzar las estructuras de las viviendas. Este reasentamiento cuenta con 178 soluciones habitacionales, la mayoría han sido entregadas a las familias que han sido desalojadas de las zonas de riesgo de la ciudad.